Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion. Mi nombre es Isabel, para las personas que son nuevas, pues bienvenidas a mi canal. Aquí les enseño mis compras que hago en el Goodwill Outlet, en la Goodwill, para revender en eBay, Poshmark, Mercari, más que nada, más que nada yo me concentro en eBay. Este... Y también les enseño un poco como video blogs y eso de vez en cuando. Este... Ay, amigas, me siento súper rara grabando esto, pues. Porque ya saben que estuve en México todo un mes de vacaciones y pues esta es mi primera vez grabando desde que llegué. La verdad, no tenía nada de ganas de grabar porque soy enferma de la tos. Pero, pues muchas me han mandado mensajes por Instagram. Muchas gracias por sus lindos mensajes. Preguntando a mi, Isabel, ¿dónde estás? Ya extraño tus videos. Así que dije, ¿sabes qué? Deja la huevona de un lado, ponte tu máscara y ven acá a hacer un video. Así que me pinté, no me peiné. Cuando me miren con estas cosas es que no... Pues no me quiero peinar. Anyways, este... ¿Qué día fue? El lunes, mar... El miércoles. El miércoles fui al Google Outlet donde pagas por libra y compré todo lo que está aquí por 55 dólares. Y aparte unas cositas que tengo aquí que les voy a enseñar también. Pagué 55 dólares por todo esto. Este... Pienso que me fue muy bien. Había bastante gente que estoy sorprendida de que había mucha gente, amigas, porque ya ven que está eso del coronavirus. Y pues, la verdad, sí da miedo. Le dije a mi esposo, ay, tengo ganas de ir a la segunda. No sé qué es tu opinión. Me dijo, está bien, Laza. Nomás no estás alrededor de la gente. Laza, déjame voy. Te llevo unos guantes y una mascarilla. Y ahí vino y me trajo guantes. Me trajo mascarilla. Me llevé jabón. Me llevé hand sanitizer para las manos. Así que, todo bien. No me puse la mascarilla. Ni me puse los guantes. Pero sí me lavé las manos súper bien cuando salí. Así que, hay que empezar con lo que está aquí, amigas. Con todo lo que compré. Es más, pienso que primero les voy a enseñar los pantalones. Lo primero que encontré son estos pantalones de la marca True Religion. Lo que me gustó mucho es que ellos aquí te dicen el estilo del pantalón. Estos se llaman el Joey Big T. Son el Wide Leg o Flared Leg. Ahí están. Y tienen el Thick White Stitching allí. Y ahí está atrás en las pockets el logo de True Religion. Estos, si los compras nuevos, salen súper caros. Pero no se revenden muy, muy bien. Estos se están dando en unos $25 o $30 dólares. Así que, yo los puse en $29.99 con Free Shipping en eBay. Lo siguiente es este pantalón para dormir de la marca Emily & Merit. Y esta es una colaboración que hicieron con Pottery Barn. Si ustedes no saben qué es Pottery Barn, métanse en eBay. Chequen los solds de Pottery Barn. Este, se venden súper bien y súper rápido las cosas de Pottery Barn. Así que, es muy bueno saber las colaboraciones. Es muy bueno si chequeas, si encuentras algo de Pottery Barn, especialmente si lo agarras en el Goodwill Outlet. Pues, es este, muy bueno. Si lo agarras barato, pues agárralo. Porque se te va a vender rápido. Y dependiendo en lo que sea, se te va a vender muy bien. Se me da la voz, amigas. Es que estoy enferma. ¡Uf! Una lista de cosas que ni pa' qué les empiezo a decir ahorita. Así que, ahí está Emily & Merit for Pottery Barn. Nomás encontré los pantalones. Anduve buscando la camisa, pues, para el set y no lo pude encontrar. Así que, pues, nomás con el pantalón. Los siguientes son estos leggings de Lula Ro. Ya sé, Lula Ro ya es de azura. Ya no se vende como hace unos años atrás. Pero estos los agarré simplemente nomás por el print de Mickey Mouse. Y de Minnie Mouse. So, ahí están. Los siguientes son estos pantalones de Zella. Déjenme buscar la etiqueta para que miren bien. Aquí está el logo por la parte de atrás. Así se mira el logo de Zella. Pero este ya está como descarapelándose. Así que, quiero buscar bien dónde lo tenga. Ahí está, miren. Zella. So, Zella es una línea de ropa atlética. Y son estos cropped leggings, cropped yoga pants. Y tiene el mesh bottom. Ahí. Eso tiene el mesh bottom, see-through bottom, mesh bottom. Como lo quieran llamar. También me encontré estos pantalones de Nike. Dije, ay, para Giovanni. Pero ya llegué a la casa y dije, no, estos no le quedan a Giovanni. Este, pero pienso que se los voy a dejar al Kikito. Están en muy buenas condiciones. Nomás unos pantalones negros de Nike. Para mí me encontré estos pantalones verdes. La marca no es nada especial. Ahí está la marca. Y también, para mí, como ahorita ando con esto de la alergia otra vez. En vez de que traigo la ropa como los leggings negros y me aprietan, me salen ronchas por todo donde, por toda la figura del pantalón. Así que, en veces, ocupo así pantalones flojitos. Y, pues, me encontré estos que están aquí. El print está súper, súper, súper bonito. Está muy tropical. Muy bonito. Me encanta. Y eso fue todo para los pantalones. Ahora, hay que seguir con lo siguiente. También me encontré este vestido muy, muy bonito de la marca Lucky Brand. My God, Isabel, ya sabes la marca. Yo no sé por qué. Se me fue. O sea, aquí lo tengo y se me fue totalmente. De Lucky Brand. Lo mejor de todo es que no es nuevo, pero tiene las etiquetas todavía. Esta en la tienda te sale en $65. Y, aparte, tiene todavía el recibo de la Nordstrom's. Ahí está el cinto. Muy, muy bonito. Embroidery de las flores. Y, pues, es de piel. Muy, muy bonito. También me encontré esta cobijita que yo pensé que era, dije, o es Pendleton o es Pottery Barn. Estuve buscando, pues, no es ninguna de las dos. Es de una marca que se llama... ¿Dónde estás? No, pues, yo súper emocionada porque dije, oh my gosh, Pendleton. Pero dije, no, Isabel, no parece mucho a los prints de Pendleton. Pero, a lo mejor es Pottery Barn. Estuve, busqué, busqué. Y, pues, al último resulta que es Bee & Willow. So, Bee & Willow es una compañía de... Así como cositas de decoración. Y esa cobijita se vende ahorita en Bath & Body Works por... $49.99 o $59.99. La verdad, no me acuerdo. Pero, pues, yo la agarré por la libra. So, no pagué mucho por ella. Oh, lo siguiente que me encontré también es este suéter que traigo puesto de la marca Victoria's Secret Pink. Como pueden ver, pues, está en muy buenas condiciones. No tiene ningún defecto. Y, pues, me la encontré, amigas. Ahí en la... Ahí en la... Este... En la segunda del montón. Está una señora allí. Que es mi amiga. Y ella siempre está buscando cosas de Pink. Ella y otra señora estaban buscando Pink. Y ya habían pasado por allí. Pero, a causa de que están pasando súper rápido y no se quedan... No están mirando bien pieza por pieza. Se les pasó este suéter. O sea, allí donde mismo. Este suéter de Pink. Y esta camisa de Pink también se les pasó. Y se les pasó... Esta otra de Pink. Ok, so, estas me las encontré allí donde mismo. En el Goodwill Outlet. Y les digo que esas señoras pasaron enfrente de mí. Y varia gente pasó enfrente de mí. Y, pues, van tan rápido. No están viendo las cosas. Y, pues... Ni modos. Se les pasaron. Y, pues, mejor para mí porque yo me los encontré. Lo siguiente es este blazer jacket de la marca Isaac Mizrahi Live. Isaac Mizrahi. Siempre se me olvida si es QVC o HSN. Pero se venden esos canales de tele que... ¡Kiquito! Se me fue el Kiquito. ¡Kiquito! ¿Dónde estás? Voy a chequear a mi Kiquito. Y se venden esos canales donde venden... Pues, esos canales que venden cosas y ya hablas o te puedes meter a internet y encargar lo que quieras. Así que, este se vende allí. Y, pues, me lo encontré nuevecito sin etiquetas. Sé que es nuevo porque todavía trae esto. También me encontré este. Ya pasó Navidad. A mí no me importa. Yo agarro cosas. Si estamos en el invierno y me encuentro algo de verano, yo lo agarro. Si estamos en verano y me encuentro algo de invierno, yo lo agarro. A mí, la verdad, no me importa. Nuevo con etiquetas. Diecinueve, noventa y nueve. Lo estaban vendiendo en la Target. Oh, estos son los que... ¿Sí o no? A ver. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Miren! ¿Knotty? ¿Or? Nice. ¡Oh, my gosh! ¡Me encanta! ¡Me encantó, amigas! ¡Me encantó! También me encontré este suéter nuevo de Star Wars. Y este también es nuevo con etiquetas. Diecinueve, noventa y nueve. También viene de la Target. Con ese tema de la Target otra vez. También me encontré estos dos suétercitos. Me encanta cuando encuentro cosas de la misma cosa porque puedo hacer un listing y poner cosas múltiples. Así que este es de Grayson Threads Sleepwear. Y miren nomás el cool Santa que tiene allí. Un Santa muy tropical con sus lentes y toda la cosa. Y estos... ¡Ándale! Este, el precio original son $27.99. Y Target lo tenía en clearance a $19.58. Por eso, los dos y los dos son nuevos con etiquetas. También me encontré esta blusa súper, súper bonita. Que esta me la iba a poner hoy que les grabara. Pero pues, me dio flojera arreglarme. Y pues, no se pudo siempre. Me dije, mejor me pongo el suéter, me doy una maquillada y ya con eso. Se trata de esta blusita de la marca MAC Studio. Me gusta porque es esa como cold shoulder. Muy, muy bonita. El print está hermoso. El estampado que tiene esta blusa. Ahí está. Muy, muy bonita. Esta fue una nueva marca para mí. No la conocía. La marca es Libby. Ahí está. Libby y Libby. Miren, tiene el de este atrás. Es una... Libby es la línea atlética de Lane Bryant. Ok. So, es esta... Se llama... ¿Cómo se llama esta camisa? Miren en internet. Liquid Dip. Se me hace que era el nombre del estilo. Liquid Dip Tunic. So, es esta camisita súper, súper bonita. A mí me encantó. Pero la lavé y todo. Y pues, noté que tiene una manchita amarilla aquí. Y pues, no se le quitó con la lavada. So, esta va a ser para mí. Pienso que la voy a cortar como aquí así para abajo. Para que se mire como más bonita. Y pues, ya le quitaría esa parte de la mancha amarilla. Esta fue una de mis cosas favoritas, amigas. La verdad que estoy súper contenta de que fui. Porque cuando llegué, me dice la señora. Ay, mija, ya tiene mucho tiempo que no te miro. ¿Dónde andabas? Le dije, ay, es que andaba de vacaciones en México. Me fui por un mes. Y luego, pues, ya no venía aquí. Porque me vaciaron a las segundas. Y ya le digo, oiga, este, ¿qué? ¿Escogí buen día para venir o no? ¿Estaba encontrando buenas cosas? Y ya me dice, ay, no, hoy no es buen día. Y digo, bueno, pues, voy a ver a ver cómo me va. Si no, pues, ya vengo mañana. Y ya, este, amigas, pues, yo pienso que me fue bien. Esta fue mi cosa favorita de lo que estoy hablando. Es de este suéter de la marca Patagonia. Y eso se llama el chinchilla sweater, ¿se me hace? Ahí está Patagonia. Es de niños. Voy a ver si le queda mi quiquín. Porque a mí me encanta Patagonia. Y yo tengo un suéter de este estilo con cremita, como café cremita y cremita bajo. Así que para los dos ponernos nuestro suétercito de Patagonia. So, esta fue mi cosa favorita que me encontré. También me encontré este vestido de la marca Soft Surroundings. Wow, yo me acuerdo hace un año y medio, hace dos años, cuando encontraba Soft Surroundings. Me ponía tan emocionada. Y ahorita ya no, pues, porque ya no se vende igual que antes. Ahí está la marca otra vez, Soft Surroundings. Pero para encontrarlo donde pagas por libra, pues, nada mal, ¿verdad? Y es este maxi dress, este vestido largo. Y, pues, tiene la parte de arriba muy, muy bonita. Ahí está. Lo siguiente que me encontré fue esta camisa de la marca Fox. Aquí tiene, ¿dónde estás? Aquí tiene el logo también en la bolsita. Y lo tiene también aquí atrás. A mí me encanta, pero me encanta encontrar Fox. Bueno, ya tiene tiempo que no la encuentro. Pero antes, pues, lo encontraba y se vendía muy rápido y a muy buen precio. Y ahí tienen unas piezas que se venden a muy, muy buen precio. Esta camisa no es nomás una plate button down shirt. Esta yo creo que la voy a dar en unos, no sé, unos $17.99, $18.99. So, esta es una Fox Men's Plate Button Down Shirt. Ahí está. También me encontré esta blusita de Not Your Daughter's Jeans. Está para que miren bien la etiqueta Not Your Daughter's Jeans. Y, pues, es esta blusita azul, súper sencilla, súper bonita, de buena talla. Las blusas no sé en cuánto se vendan. Los pantalones son con los que, los pantalones de esa marca sí los he vendido en $30, $40, $50, dependiendo el estilo. Las blusas no las he vendido, así que la miré. Yo creo que pagué que unos $0.25 por ella y, pues, ni modo de dejarla atrás. Lo siguiente es este kimono de la marca Simply Noelle. Y este kimono es de, pues, de velvet, así como de terciopelito. Muy, muy bonito. Tiene un así color muy romántico, un estilo muy romántico. Perfecto para ahora, para el tiempo, que ya viene el tiempo de la primavera. Ahí está. Y este, se están vendiendo, el precio original en los que se venden son $49, $99 estos. Está muy, muy bonito. Yo, cuando lo miré, pensé que era como una batita para dormir. Y lo estaba chequeando hoy en, en el internet y, pues, no es un kimono. Lo siguiente es esta blusita de Sofía Vergara, talla large. Y, pues, es nomás esta blusita. Yo le puse satin blouse porque tiene como ese satin material. Muy bonita. También, eh, me encontré esta blusita de velvet, también, de la marca Old Navy. Ahí está. Y tiene su flutter sleeve. Esta se le llama flutter sleeve. Tiene el velvet, pues, es terciopelo, es velvet. Y el clutter porque tiene el brillito. Muy, 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 muy bonita. Y recuerden que se encuentran Old Navy, se encuentran J.Crew, varias otras marcas. Siempre chequen las etiquetas de aquí porque aquí les van a dar el nombre del estilo. También me encontré esta camisa para hacer ejercicio de la marca Eddie Bauer. Ahí está. Nada especial, nomás una camisita para hacer ejercicio. También me encontré esta. Esta la agarré para mí. Se me hizo muy bonita para el verano. Dice Bach Brain. La verdad, no sé. Manama. 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 Sun Sand Cell. No sé dónde es eso. Este, no sé. La verdad, no sé. Este, pero se me hizo muy, muy bonito el, pues, el sol y la palma. Muy tropical. Muy bonita para ahora, para el verano. Así que esa es para mí. También me encontré esta de 41 Hawthorne. 41 Hawthorne es una marca exclusiva de Stitch Fix. Y, pues, ese es nomás esta semi-sheer blouse. Ahí está. También me encontré este brasiel de la marca Lululemon. Este ya estaba en uno de esos que se iban a llevar. Y pienso que ya sé por qué nadie lo agarraba. So, ahí está el logo de Lululemon. Es este brasiel. Muy bonito. Pero sí tiene sus defectos, amigas. Pueden ver que tiene manchitas amarillas por acá. Esas manchitas no se le pudieron quitar. Le tallé, le tallé, le tallé con jabón. La metí a lavar y no se le quitó la manchita. Así que cuando lo ponga en eBay, voy a poner... Solamente que eso amarillo sea... Estoy pensando que eso... Oh, sí. Qué tonta soy, amigas. Eso amarillo es el print de... Oh, my God, Isabel. Y tú, talléle y talléle con jabón. Yo le... Les digo... Ay, no. Yo le estaba tallé, tallé con jabón. Porque miren. Sí ven como aquí tiene como poquito amarillo. Y dije, esas son manchas como de sudor. Y pues de por sí no se le quitaban. Porque ese es el print. Ya lo estoy viendo bien. Así es como es el print del brasiel. Así que la verdad no sé por qué nadie lo agarró. Este, a lo mejor pensaron lo mismo que yo. Que era sudor. Y a lo mejor pensaron, no, yo no quiero andar lidiando con eso. Así que así está el brasiel. Muy, muy bonito. De Lululemon. Me encanta mucho la parte de atrás. Miren, déjenme les enseñe. Se pueden ver. Me encanta mucho esto que tiene aquí las liguitas. Está muy, muy bonito. So, súper contenta de que me encontré este. Y pues más contenta ahora que sé que no son... Que no son manchitas. Lo siguiente es esta camisa de la marca Prana. Pues como pueden ver aquí ya está descolorido la marca. Pero pues yo conozco Prana muy bien. Yo le miré el logo aquí. Luego, luego supe lo que era. So, es esta camisa para hacer ejercicio. Tengo tiempo que no me encuentro Prana. Tengo tiempo que no vendo Prana. Así que no sé si ya bajó la marqueta para esta marca. Pero pues igual contenta de haberme la encontrado. Pues porque no pagué nada por ella. Lo siguiente es esta blusita súper, súper bonita de la marca Ava & Vebb. Ava & Vebb la puedes encontrar en la Target. Y otra vez con esa flutter sleeve. A mí tanto que me encanta una flutter sleeve. Se me hace tan elegante, tan romántica. No sé, me encanta. Me encanta una flutter sleeve. Y ahí está. Me encantan los colores. Igual, perfectos para esas temporadas que vienen. Muy, muy bonita. Y esta marca casi no la levanto. Solamente que sea algo que diga. Oh, wow. Está súper bonito. Me encanta. Lo siguiente es esta de moda internacional. Es talla large. Y es nomás una lace sheer blouse. ¿Qué, mi amor? Oh, espérate, mi amor. Y me gustó mucho porque tiene como un efecto así como medio metálico. No sé si se pueda ver en la cámara. Pero, no sé. Amigas, la agarré. Se me hizo bonita. Vamos a ver cómo nos va con ella. También me encontré este vestidito de la marca. Vince Camuto. Vince Camuto no se vende por mucho dinero. De hecho, hoy se vendió una blusa de Vince Camuto por $10. Y me parece que era ya con el envío incluido. Así que yo pagué $3 por el envío. Los vestidos, la verdad, no sé cómo me vaya a ir con este. Pero, a mí me encanta agarrar Vince Camuto porque todas sus piezas se me hacen muy, muy bonitas. Así que vamos a ver cómo nos va con este vestidito. Lo siguiente es esta blusa que se me hizo súper, súper bonita por una señora. Es de la marca Liz Claiborne Carrier. Pero, miren nomás la sleeve que tiene. Tiene como una bell sleeve. Me gusta mucho el estampado de la blusa. Muy, muy, muy bonito. También me encontré esta marca. Me encanta, me encanta, me encanta agarrarla. La marca Horny Toad. Ya no se llama Horny Toad, se llama Toad & Company. Pero, ahí está Horny Toad. Y, pues, es nomás una Simple Purple Shirt. Esta la agarré para mí, nada especial. Una Tank Top. Lo siguiente es esta falda de la marca Wild Fable. Y esta marca me parece que es de la Target. Se me hizo súper, súper bonita el print de Snake, de Víbora. Y me encantó que tiene la rajada ahí enfrente. Así que esta posiblemente sea para mí. Esto también, amigas, ya estaba por irse. Este ya estaba en uno que todos ya habían pasado por allí. Nadie se lo llevó. Porque mucha gente todavía no conoce de esta marca. De la marca que les estoy hablando es Aloe Yoga. Ahí está. Aloe Yoga. Y, pues, yo le miré el de este luego, luego. Y dije, tú te vienes conmigo. Ahí está. Ay, pues, hay que sacarlo de aquí de una vez. Entonces, como pueden ver, no tiene la etiqueta ahí adentro. Pero sí tiene el logo por fuera. Todavía no he hecho por buscar la talla. Así que tengo que buscarle la talla. Pero ahí está el logo. Disculpen. Ahí está el logo. Otra vez. Si encuentran esa marca, se los recomiendo. Se vende muy bien. Se vende rápido. Y se vende a muy buen precio. Lo siguiente es esta camisita negra de la marca Merrell. Merrell es como una marca como Columbia. Como North Face. Es un outdoor brand. Y es esta camisita negra. Tiene este detallito aquí atrás. Lo siguiente es esta otra pieza de Sala. Sala XL. Es una mesh top. Como una jersey top. Ahí está. También me encontré esta de Michael Kors. Mediana. Stripe. Me gustó mucho el detalle que tiene aquí de los zippers. Por eso es que la agarré. También me encontré esta de Free People. So, esta etiqueta yo nunca la he visto de Free People. So, pienso que es una etiqueta súper, súper vieja. Bueno, me hace pensar que es una etiqueta vieja. Ahí está. Free People. Y pues, amigas, las encontré en el Goodwill Outlet. Dije, si se me va en unos 12 dólares, pues ya salgo. Le estoy ganando de todos modos. Perdiéndole no lo voy a perder a nada de esto. Me encontré esta negra de Lula Roll. Nunca me había encontrado una pieza de color sólido de la marca Lula Roll. Todos son colores muy loud, colores muy exagerados. Pero primera vez que me encuentro algo de un color sólido. Así que, dije, no sé. Agárrala, pues a ver cómo te va con ella. También me encontré esta de Patagonia. Ven, les dije que estoy súper contenta de que fui porque sí me encontré muchas cosas. Pues de buenas marcas. Yo pensé que no iba a encontrar Patagonia ni nada de eso, pero resulta que sí. Así que ahí está Patagonia. Talla mediana de hombres. Y ahí tiene el logo también ahí afuerita. Ay, esta otra de Patagonia. No me acordaba de esta. Me encontré esta otra de Patagonia de hombres talla large. Y es nomás una plate casual button down shirt de hombres. También me encontré esta de la compañía The Foundry. A mí me encanta esta marca. Es otra marca que es un workwear brand. No puedo hablar, amigas. No puedo hablar ahí. Disculpen. Ténganme paciencia. Tengo más de un mes que no les grabo un video de ropa. Este, es un workwear brand. Y luego aparte de que es buenísima talla, es 2XLT. So, la T es para gente alta. So, 2XL tall. Me encanta que es Easy Care. So, todas estas son cosas que yo le puedo poner a mi título. Y pues, no sé. A mí me gusta mucho esta marca. Ahí está. Y esta es. So, ¿se acuerdan lo que les estaba diciendo de Toad? ¿Se acuerdan lo que les decía de Horny Toad? Ya no se llama Horny Toad. Ya la compañía se llama Toad and Company. So, a mí esta marca me encanta agarrarla. Si no la conocen, pues, es tiempo de que la conozcan. Si van a la segunda del montón y la encuentran, agárrenla. Si van a la segunda regular, primero chequen en cuánto se están vendiendo las piezas. Porque ya sabemos que la segunda regular es muy cara. So, ahí está. Y es una igual Men's Plate Button Down Shirt. Ay, y este me lo compré ahí en Colima en, ay, hijo de su madre, en la Walmart. No, es que me lo traje. Les voy a hacer el video ya con el gorro puesto. Lo siguiente que me encontré es esta de la marca Notations. Esta marca casi no la agarro, pero se me hizo súper, súper bonita la chamarrita. Y, pues, se mira como casi nueva. Dije, como por la señora que trabaja en la oficina o X cosa, algo así. Y, pues, no sé, me gustó mucho. Lo siguiente es esta chamarrita de Synergy by Chicos. Recuerden, Chicos tiene diferentes líneas. O tiene Synergy by Chicos, Chicos Travelers. Y esta es la línea atlética de Chicos. Así está. Una chamarrita con negro. Tiene el gold hardware. Muy bonita. Hola, señora. Y esta pieza me encantó totalmente. Es la última pieza que tengo, amigas. Es este suéter de Prince Scott. Es un suéter de cashmere vintage. Está súper, súper bonito. So, ya saben que el cashmere es súper caro. Y, aparte, el detalle que tiene aquí del beading. O sea, miren nomás qué hermosura. Aprecien toda esta hermosura. Toda esta chulada que tiene aquí. Me encanta, me encanta. Y, pues, no pagué casi nada por ella. Así que, amigas. Eso es todo lo que me encontré en la segunda del montón. Muchas gracias por, pues, seguir aquí viendo el video. Déjenme un comentario. Díganme qué fue lo que más les gustó de mi haul. Y, díganme si se les hizo mucho 55 dólares por todo esto. Yo pienso que me fue súper, súper bien. Y, otra vez, les quiero dar las gracias a todas las chicas que me estuvieron mandando mensajes por Instagram. Si no me estás siguiendo por Instagram, pues, no sé qué estás esperando. Vayan y síganme debajo, Nueva Vida Fashion. Y ahí los miro en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!